Platón decía que, si no deseas mucho, hasta las cosas más pequeñas te parecerán grandes. Hoy te invito a creer en tu gran capacidad interior y en que tú mereces un tiempo mejor, pero que lógicamente implica mucho coraje y esfuerzo honrado. Tu potencial es inmenso. Desarrollalo. Tu familia, tu pareja y tus hijos te necesitan. Adelante, tú vales oro. Soy Sergio Aya Moreira. Un gran abrazo de éxito y hasta muy pronto.